para cambiar las bojillas de un neón 2.0 están pero bien fáciles eso es lo más fácil que pueden encontrar aquí están los cables y ahorita les voy a decir a cuanto van calibradas porque en la tienda no vienen calibradas yo las compre y y vienen calibradas a 60 en la tienda pero no son calibradas a 60 pero voy a decir a cuanto van calibradas ya las calibre ya las calibre ok y 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 mucha gente dice que no tiene que ver nada las bujillas para el ahorro de combustible pero si tienen que ver mucho hay bujía que no le cae hay bujía que no le cae al motor hay bujía que no es compatible entonces tenemos que buscar tenemos que buscar la que la que le venga bien doble platino si se vieron buenos pero hay veces que no les cae ese tipo de yo como quiera los voy a guardar por si los voy a guardar por si en caso no le caen tampoco estas las las se las pongo para atrás se las pusieron no tiene mucho lo voy a tener ahí guardado porque me costaron 5 dólares cada uno son 20 25 ya con taxes y es algo y como para tirarlas a la basura no este no se si les dije a cuanto van calibradas pero van a 35 van calibradas las bujías de este este vehiculo 2004 2004 dash neon 2.0 no turbo no turbo entonces es muy importante es muy importante la calibración estoy buscando una etiqueta aquí es una etiqueta pero este allá esta muy lejos la etiqueta yo se las voy a interpretar aquí aquí debo decir aquí esta 35 miren no les miento ustedes descubranlo por ustedes mismos miren están las spark plugs donde estan aquí aquí miren esta spark plugs gap 35 35 llevan 35 y yo cuando las compre tenían una calibración de de 60 entonces 60 es mucha diferencia muchas veces como quiera como quiera que sea va a funcionar el vehiculo funciona porque la chispa como quiera ahí la va a tener por mar retirada que esta la la calibración pero va a ser un va a ser un motor inestable baja y sube y lo que no queremos que un motor baje y suba como por ejemplo cuando tambien desgasta mucha gasolina es cuando en en cuestiones de refrigerante si si el refrigerante de del aire condicionado hay poquito entonces el compresor se esta activando y desactivando cada rato y cuando el compresor se activa son chorrotes de gasolina es una inestabilidad del motor se requiere que el compresor entre y ya no salga y tenga una estabilidad para que no estén entrando los chorros la gastada de gasolina no es tanto los acelerones que se le dan sino la inestabilidad entre mas inestable esta el motor es variacion de combustible variacion en cuestiones del inyector todo el tiempo va a estar va a estar abriendo y cerrando porque esta una inestabilidad del motor entonces tenemos que tratar de tener el motor lo mas estable que se pueda porque por ejemplo cuando traen una fallita el motor esta bajando y subiendo desacelerandose y todo eso son cambios son cambios de inyeccion aunque jale que en el carro algo que este inestable algo va a traer que no lo deja estar estable trae alguna trae alguna molestia es como nosotros cuando traemos una piedrita en el zapato no podemos caminar bien traemos una molestia no andamos a gusto entonces es por el mismo estilo asi y tambien los vehiculos aunque no quiéramos compararlos pero desgraciadamente asi los hicieron con la informacion que tenemos nosotros asi como nosotros confundamos el cerebro asi ellos el nuestro esta 35 hay que quitarle esto con los cables tienen aqui mojoso la punta hay que quitarselo porque tambien ese puede ser puente de chispa puede ser puente de chispa hacia el bloque y tambien es una inestabilidad este carro me da 25 millas por galon y con el aire y con el aire me da 18 millas por galon en el pueblo es lo que mas o menos da, ahorita lo voy a prender a la la a 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 ¡Gracias! Ya se mira más estable. Ya se siente más estable el motor. Se siente serenito. Aunque la ojea esté buena no quiere decir que... ...que no es la falla de él. No le caen al vehículo ciertas bufías. Que no es fácil digamos que lo harán. Ya se mira más estable. No es así. ¡Suscríbete! Bueno, así es como se cambian las bujías, así está pero sencillo, bien sencillo cambiar estas bujías Ahí se los dejo para que la gente que está apenas aprendiendo y agarren sus carritos Aquí miren este video para que no tengan que pagar altas cantidades de dinero en los talleres Ya que llevándolo a un taller, ya no van a hacer las bujías, sino que les van a sacar que hasta la transmisión lo sirve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!